El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, propuso al gobierno y a la sociedad en general la adopción de un conjunto de medidas complementarias a las anunciadas por el presidente de la República, Danilo Medina, para proteger a los dominicanos más afectados por la crisis del coronavirus. Para atenuar el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales o informales, Abinader sugiere crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10 mil pesos por un mes. No haré el impacto de la reducción o ausencia de ingresos por una jornada de trabajo recortada o por la pérdida del empleo de miles de trabajadores formales e informales, sugerimos crear un fondo contingente para garantizar a todos los desempleados por la crisis un ingreso mínimo de 10 mil pesos por mes. En caso de ser necesario, esta medida podría ser extendida en el tiempo. Asumiendo que pierdan sus empleos 500 mil personas y que por consecuencia necesiten esta ayuda en el primer mes, la cantidad presupuestaria requerida sería de 5 mil millones de pesos mensuales. Bueno, Abinader planteó que tiene el deber de ayudar al pueblo dominicano en todos los esfuerzos para revertir la propagación del virus.